Muchas gracias compañeros en estudios, me acompaña Miguel Mejía, presidente de Citramed y Miguel para este 2020. ¿Se mantienen las negociaciones y ese diálogo con la Secretaría de Salud para reformar el sistema sanitario del país? Bueno, efectivamente nosotros nos integramos al gran diálogo social en la mesa de salud, desde un momento pues haciéndole ver al gobierno que teníamos propuesta. Y esa propuesta pues la hemos hecho tangible, la hemos concretizado en la mesa de discusión, de tal forma que podemos asegurarle que un 99% de la nueva ley del sistema nacional de salud va con la propuesta nuestra. Y eso pues es algo que nos enaltece, algo que nos enorgullece a nuestra organización sindical que tiene esa capacidad propositiva. Nosotros esperamos que además tardar a mediados de este mes de enero, esa propuesta está siendo ya enviada al Poder Ejecutivo, porque es el que tiene iniciativa de ley para que éste la remita al Poder Legislativo, para que ésta se convierta en ley. ¿Beneficia a los empleados o beneficia al paciente esta nueva ley? No, esta ley beneficia al pueblo hondureño en general, dentro de lo cual pues obviamente como trabajadores de la salud somos pueblo, estamos incluidos, pero fundamentalmente no lleva dedicatoria a los trabajadores de la salud, sino que la dedicatoria es general hacia todo el pueblo hondureño que ha sido excluido en los últimos años de un sistema sanitario que sea justo, que sea equitativo para toda la población hondureña. Se le ha estado aumentando el salario, reajustando el salario a muchos de los empleados hondureños, tanto del sector privado como el sector público. Para los empleados de la salud también va a haber buenas noticias. Bueno, nosotros nos hemos dado cuenta que ha habido un acuerdo con el gobierno por parte del Magisterio para un reajuste salarial, lo cual nos consideramos que es justo, que es necesario. Un sector muy importante que durante años pues ha tenido un congelamiento salarial y pues esto ha cobrado nuevos brillos y ya pues si entran en negociaciones y han llegado a acuerdos, para nosotros es muy importante. Nosotros previamente ya teníamos un acuerdo con el gobierno de un reajuste salarial, ya lo habíamos logrado como a principios del mes de diciembre del año 2019 y hemos estado pues esperando que los acontecimientos surjan por sí solos y el miércoles pues estaremos abocándonos a casa presidencial para ya firmar el acta de compromiso definitiva. Muchísimas gracias. Buenas noticias para los empleados de la salud. A estar pendiente de casa de gobierno porque será ahí donde se diga de cuánto es el reajuste salarial para los empleados de la salud y también desde cuándo inicia a pagarse. Compañeros, retorno con ustedes a Estudios Principales. Compañeros, retorno con ustedes a Estudios Principales.